Lo primero que nada en las mañanas es llenar los 4 recipientes de comida, cada uno con la medida exacta. Esta comida es únicamente exclusiva para este tipo de gallina, ya que tiene nutrientes y minerales esenciales para que ellas puedan poner. Esta comida no lleva nada combinado, solo es comida pura. Una vez llegada a las 6 y media de la mañana se les pone la comida a las gallinas, alrededor de 102 gallinas rojas ponedoras, una gallina de estas come 120 gramos al día para que pueda dar mayor producción de huevos. A la misma hora ya podemos observar la comida. Recordar que las gallinas están en postura y podemos ver que ya hay algunos huevos en los nidos, la mayoría de las gallinas ponen en la mañana, algunas en el mediodía, otras en la tarde y otras incluso en la noche. En total son 8 nidos para que cada una ponga donde más se le haga cómodo, aunque la mayoría ponen el primer nido de arriba y abajo. Ahora es el turno de las pequeñas, estas reciben otro tipo de comida para empezar su postura. Este alimento las fortalece a ellas para que puedan poner sin ningún problema. La primera vez a ellas sí se les da todo el día ya que empiezan a crecer y por lo tanto no les debe faltar comida. La primera vez a ellas sí se les da todo el día. Gracias por ver el video. 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 No mojado ni seco, sino que esté húmedo para limpiarlos. Luego de su limpieza los pondremos en su cartón. Al día sacamos alrededor de 6 cartones de huevo, a veces más, a veces menos, dependiendo del clima. Estas gallinas andan afuera de su corral por el motivo que pelean unas con otras y al final se decide sacar las gallinas que son golpeadas por otras. Estas andan al aire libre. Estas gallinas, al igual que las demás, ponen huevos, solo que estas ponen en diferentes partes. Los nylon los bajamos a eso de alrededor de las 5 de la tarde. Ya que cayendo la noche, la temperatura helada aumenta y los nylon ayudan a preservar el calor que éstas emiten, dándoles un corral agradable a temperatura. Si sufren frío, es más probable que la producción disminuya notablemente. El corazón de la noche en este caso es un cartón de huevo, a veces más, a veces más, a veces más, a veces más. Gracias por ver el video.